¿Qué es el moreno-vallismo? En que Moreno Valle y Víctor Carrancá fueron mancuerna en Puebla, creando trajes a la medida para diezmar a activistas, periodistas, líderes sindicales y opositores políticos, volviendo el hostigamiento casi a una política pública. Mientras no exista un cambio de fondo en la Fiscalía General, será imposible impulsar el cambio. Urge un nuevo fiscal que tenga el mejor perfil profesional y no esté subordinado a intereses políticos para que realmente esté del lado de la justicia y de la gente. Esto no va a suceder a menos que haya voluntad política, pero además que existan mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. La Fiscalía debe pasar de ser el brazo represor al servicio de grupos políticos a conducirse, como lo marca la Constitución, bajo los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad y respeto a los derechos humanos. Que la reconciliación no signifique el olvido. La sociedad merece verdad y justicia.